Bueno, lo que vais a ver esta noche, por lo que estáis ya viendo, es un poco un homenaje al blues antiguo, al 30, de los años 20, 30, y sobre todo a un personaje que se llama Robert Johnson. Todos los que estáis aquí seguro que os suena, por lo menos el nombre. Robert Johnson es el que me llame el abuelo del blues. Sí, lo he dicho bien, lo he dicho. Pero vamos a lo ver con él. Y vamos a tocar un tema muy antiguo que se llama Motherless Charming. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!